Buscando la palabra conejo, pero si aparece Bonnie en Five Nights at Freddy, se acaba el video Pero antes les agradecería que dejen su like y compartan estos videos Estos videos son de los más pedidos, de los más solicitados Así que me gustaría bastante que apoyen esta serie Ah, y también síganme en Instagram Comencemos de una vez, pongamos la palabra Bonnie Que estos videos suelen hacerse, digo Bonnie, que este conejo Porque estos videos suelen hacerse demasiado largos Así que quiero hacer esto rápido Bien, vamos a hacer imágenes Y pues de momento no hay nada relacionado a Five Nights at Freddy Y gente, también quería decirles Muitas personas me comentan que busqué otro tipo de cosas Que no están relacionadas con Five Nights at Freddy Así que comenten si les gustaría que lo hiciera Pero bueno, sigamos Nada por aquí Nada de Five Nights at Freddy Creo incluso ya salió Box Bonnie y Lola Bonnie Pero nada relacionado con Five Nights at Freddy Vamos a bajar un poquito más rápido Porque les digo que estos videos no son muy largos Si no... Si me voy muy lento, ahí está Peter Rabbit Pero no, he estado buscando a Bonnie de Five Nights